El analista político Bosco Matamoros afirma que ante la falta de unidad por parte de la oposición, estos pasan por un proceso de infantilismo y que no han llegado a la etapa de madurez. En todo proceso político obviamente hay diferencia, hay una dialéctica porque hay intereses indiscutiblemente. Lo que sí pone ya en cuestionamiento este proceso que se está arrastrando por más de casi dos años es la inteligencia de la clase política nicaragüense. Por una parte la opinión sobre la oposición nicaragüense es que todavía está en un proceso de infantilismo y no ha llegado a la etapa de la madurez. El proceso político de Nicaragua es el más pobre de América Latina relativamente hablando, así como Nicaragua es el país más pobre de la región. Así que hemos acumulado el premio de la pobreza, pobreza en cuanto a nuestra capacidad política y pobreza en cuanto a nuestra condición económica. Matamoros afirma que la unidad es un matrimonio difícil de realizarse en Nicaragua. Obviamente mientras no ha expirado lo que es el plazo de las candidaturas presidenciales todavía hay una esperanza. Mire, si estuviéramos hablando desde el punto de vista lógico, yo creo que ya tendríamos una respuesta positiva. Lo que ocurre es que hay algunos actores, por ejemplo en la coalición, que parece que lo que tenían mayor interés eran obtener curules, es decir, asegurarse un salario por cinco años en la Asamblea Nacional. Y seamos también, creo yo, objetivos. Muchos de los candidatos presidenciales se han posicionado para asegurarse fundamentalmente un curul en la Asamblea Nacional. Así que aquí estamos de nuevo en Nicaragua repitiendo la tradición del clientelismo, por una parte, por otra parte, del oportunismo, por otra parte, y al mismo tiempo la falta de interés por la situación del país, que en términos políticos, económicos, sanitarios y en términos de sus relaciones internacionales, estamos al borde de una crisis, de una gran envergadura que va a afectar a todos esos sectores. Noticias 12, Darle Tellez.